Vamos a darle la bienvenida a una de nuestras columnistas más esperadas. Hay gente ahí, público fiel, que la está esperando cada miércoles. Delia de la Torre, docente, investigadora de la Universidad Nacional de San Juan. Bienvenida, Delia. Muchas gracias. Bueno, tengo que creer, tengo que creer. Sí, no te quepas duda. Después llegan mensajes, che, qué bueno que Delia de la Torre. Bueno, Delia. Y en este caso, para hablar acerca de la economía. Pero la economía puede parecer un genérico, una cosa. Y hay indicadores concretos, materiales, para hablar respecto de la actividad económica. Es decir, che, esta sensación de que no se mueve, esta sensación de que está todo parado, que por ahí tenés vos en la calle, tiene números que lo respaldan, ¿no? Exacto, exactamente. Lo que he traído es la reproducción de un cuadro que presentó el presidente de la nación, que se llama Semáforo, que es una que se usa bastante en economía, que muestra indicadores económicos y se los tiñe de rojo o verde, incluso de amarillo. Pero vamos a pensarlo en rojo y verde. Los verdes, por supuesto, son los indicadores que indican un crecimiento intermensual, ¿está bien? Y los rojos, obviamente, están en decrecimiento. O sea, son indicadores que pierden importancia y que decrecen. A ver. Ahora, acá, ¿qué he hecho? He tomado, es intermensual, pero yo, ¿qué he tomado? Diciembre, marzo, abril y mayo. Bien. Porque, si no, se me hacía un cuadro muy pesado e incluso algunos indicadores no los he colocado. Bien. Indicadores que no sirven para la especificación misma del indicador general. Bien, pero esto es representativo. Es representativo, ¿está bien? Pero es la reproducción de ese cuadro original. Tiene la actividad económica, o sea, los sectores que queremos mostrar. En este caso, es la actividad económica con un índice general que está dado. Ese sí es una fuente del INDEC. Las otras hay algunas que no se sabe de dónde salen. Y tenemos, en diciembre, en rojo, por supuesto, una pérdida del sector general de actividad y empleo del 2,6%. Esto es que la economía sea chico. Respecto, a ver, exactamente, respecto a noviembre del 23. En diciembre cae la actividad y el empleo en 2,6%. ¿Bien? Bien. En marzo, bueno, sigue cayendo, ¿no? Enero, febrero. En marzo, de respecto, a ver, quiero ser clara, de febrero a marzo pierde 1,4%. Pero tenemos una pérdida en el trimestre de 6,3%. O sea, 6,3% es lo que se contrajo, cayó, se achicó la economía. De diciembre a marzo. En ese trimestre. De diciembre a marzo. Solamente. Es un montón. Es muchísimo. Desgraciadamente, abril y mayo no tenemos datos. No aparecen los datos. ¿Bien? Los asalariados privados. Bueno, es muy raro que no haya todavía datos en abril y mayo. En diciembre es cero. Nada, ni crece, ni mejor ni peor, en marzo no hay datos. En realidad ahí hay un pequeñísimo error mío, que conozco, que debiera haber puesto sin datos. O sea, que no tenemos el dato de marzo, abril y mayo de los asalariados privados. Hay consultoras que lo dan negativo ese dato. Claro. Oficialmente no hay un dato todavía. Por lo que dicen algunas consultoras o asociaciones empresariales, está cayendo el registrado, el salario registrado privado está cayendo. El salario, hablando del salario. Exacto. Y en números también. Está bien. Bien, el salario real. Sí, sí, sí. Siempre hablamos del salario real. Bueno, la recaudación de la seguridad social. Este es un dato especial para marcar, que uno lo puede explicar desde un lugar. A ver, estamos diciendo que crece. 5,9, 07, 4,6. Venía de una caída del 12,4. ¿Qué es la recaudación de la seguridad social? Es lo que recauda el ANSES por los importes que le deposita el empleador y que deposita el empleador. Los aportes y contribuciones. Los aportes y contribuciones. Esto es. Y ha habido una curva positiva marzo, abril y mayo. Pero como los ex asalariados, ha habido mucho despido en términos de asalariados privados y asalariados públicos, es raro el dato. Claro, ¿de dónde sale esa mayor recaudación si hay menos aportantes? Bueno, claro, estábamos con una pérdida del 12,4 y ahora ha habido aumentos salariales. Ahí no tiene que ver el salario real, tiene que ver el monto que ha ido creciendo en algunos sectores, que son más dinámicos que otros. Ha ido creciendo por los salarios, por lo tanto. En una mejora de carácter nominal. Exactamente, exactamente. Por eso es un dato para tenerlo. Pero está en verde. Créditos y débito. Eso es la cantidad de compras que se hacen con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Bueno, y ahí venimos con una... Todo en rojo. Este es el consumo. Exactamente, esto es el consumo. Esto tiene que ver con el consumo. La disponibilidad de salario real. Por eso, fíjense que es raro el dato anterior, porque no se condice. Porque entonces me pueden decir, bueno, la gente está ahorrando. Y no. Y no. Entonces, no compra, pero ahorra. Es raro, ¿no es cierto? El IVA. Otro dato que tiene que ver con el consumo. La recaudación del IVA. Entonces, estamos todo en negativo. Todo en negativo. Todo en negativo. Si bien ha bajado un poco respecto a diciembre del 23. Lo que pasa es que diciembre del 23 fue un... A ver, estamos hablando de un nivel de caída menor, pero caída al fin. Pero caída al fin. Caída al fin. Está en rojo. Bueno, ahora el consumo. Y acá está. Ahora, fíjense, ventas a supermercados, un menos 9,3%. Eso es lo que se desplomó en diciembre. Desplomó en diciembre. Hay un leve aumento en marzo del 24 y después no tenemos datos. Claro. Bien. Ventas en centros de compra. Esto es, la almacén, los negocios que no son los supermercados. Claro, claro. Entonces, fíjense, hay sí una caída. Es peor. Es peor. Bien. Es algo no peor que a los supermercados. Exactamente. Bueno, porque los supermercados tienen más capacidad de generar ofertas. Que es lo que hemos visto. Sí, sí, sí. Que a veces influye, ya lo hemos dicho, en el dato de la inflación. De la inflación también. Bien. Y esto me parece importante, Delia, marcar incluso ese 0,1 positivo de ventas de supermercados en marzo, que es la comparación intermensual, porque en la interanual sigue dando negativo. Exactamente. Bueno, esto lo iba a decir después, pero vale tu observación. El tema es el siguiente. No sirven las variaciones intermensuales. ¿Por qué? Porque pueden haber fluctuaciones estacionales, fluctuaciones en términos de ofertas. Claro. Lo que importa es la mirada interanual. Y nosotros vienen todos los, excepto, ya vamos a ver, soja, una caída interanual muy fuerte, todos los indicadores. Bueno, estábamos en metas de centros de compras y nos quedaban patentes de autos. Bueno, este sí es verde y tiene que ver con la cantidad de patentes que se genera. Bueno, cuando veamos la segunda parte del cuadro, hay una cosa que también es llamativa, que es la fabricación. Cuando vemos industria, la fabricación de autos. Y eso cae. Entonces, hay más patentamiento contra menos autos fabricados. Puede ser que había stocks. Claro. Que había stocks sin vender. Claro. Eso, creemos que es lo más factible, que había stocks. Y la gente, bueno, compra y patenta. El tema es que es un sector que puede hoy comprar de clase media, media alta. Claro. Sí, 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 es un segmento muy específico. Es un segmento muy especial, por lo cual es un indicador a mirar con cuidado. De todos modos, el patentamiento crece. ¿Está bien? Bien. Vamos con la segunda parte, que como dije, lo habías separado porque, bueno, era muy complicado ver todo junto. Comercio exterior. Bueno, acá hay dos cosas. La importación de bienes intermedios, que son los bienes intermedios, son aquellos que se usan para la fabricación de bienes finales. Son los insumos, son los bienes de capital. Claro. Bueno, todo rojo. Todo rojo, todo rojo. Sí. Que tiene que ver con la actividad económica. Con la industria, con el otro sector. Claro. Bien. El bienes de consumo. Claro. Bueno, venía en rojo, aumenta. Pero, ojo, estamos hablando de importaciones de bienes. No es bueno para la economía importar bienes de consumo que nosotros teníamos, una industria que produce bienes de consumo final. Sí, 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 claro. Entonces, que dé positivo, yo diría a mí, voy a decir, no me gusta. Claro. Porque quiere decir que se ha abierto la importación de bienes que compiten con los bienes que producen las, por ejemplo, pymes, que ya tenemos un dato de producción de pymes. Bien. ¿Está bien? Bien. Bueno, pero está en verde. Las exportaciones de bienes, que es lo que compramos. Mirá que llamativo. Bueno, es muy llamativo. Sí. Porque tenemos, en diciembre venía, en realidad venía como una inercia de haber aumentado las importaciones de bienes. Sobre todo el comercio con Brasil, que viene cayendo. No lo he puesto, vuelvo a decir, para no detallar tanto, pero la caída de nuestro comercio con Brasil es abrupta, abrupta en estos dos. Y ahí se refleja en el rojo. Y ahí se refleja en el rojo. Bien. El índice general de la industria. Mira, acá, fíjense que tenemos una caída del 8%, y del 4,1%. En abril hay un repunte al 1,8%. Pero nuevamente, estamos lo que decíamos, sirve, sí, pero no sirve totalmente para analizar la actividad económica, porque es mensual. Puede haber un pico. Y ahí tiene el 20% de caída. Ese es interanual. Ahí está. Ahí está. Es una industria 20% más parada que hace un año atrás. Exactamente. Que en abril del 23. Sí, sí. Esto lo he puesto porque me parece que es muy importante. Absolutamente. Verlo. La producción de hierro, la producción de acero venían en caída, aumenta. Bueno, esto tiene que ver, fíjense, con las exportaciones, porque se exporta hierro y acero. Tendría que ver también con cierto repunte de la obra pública. Y que en algunas provincias ha enviado dinero. Eso podría explicar la producción de estos dos bienes que son importantes para la construcción. Pero la construcción resulta ser que baja, que cae. Claro. Por eso, son datos raros. Sí. A ver, la construcción, índice general, venía pero con caída muy fuerte. Sí. Y hay un repunte en abril, pero una caída interanual del 37%. 37%, sí, sí. Ahora, datos de la cámara de la construcción dan un valor menor a eso y además con una caída importante, más grande que el 1,7%. Sector agropecuario. Bueno, la molienda de soja en nuestro producto es ella, así que venía de aumento ya y sigue. Y además, en una temporada, perdón, Delia, y esto lo he leído mucho en distintas publicaciones de diarios nacionales, contra un año marcado por la sequía histórica. Exactamente. O sea, el agro este año debe recuperarse. Sí. Por una cuestión cíclica meteorológica, ¿no? Tal cual. Sí. Porque acuérdense que habíamos tenido una sequía que perdimos 20 mil millones de dólares. Sí, sí. Este, pero, bueno, fíjense que entre abril y mayo hay un, hay muy poco crecimiento. Sí. 0,8. Sí. Bueno. Claro. Puede ser, claro, puede ser ahí que está, que hay, es molienda, que ya tiene cierto procesamiento. Puede ser que está en silo, sin haberla molido. Claro. Que esté la cosecha y, bueno. Está la cosecha, porque la deben haber cosechado. Sí. Y ha habido, como vos decías, se eliminó la sequía, por lo cual hay producción de soja, pero no está moliéndose. Claro. Bien. Que, a ver, que no lo sé. Que lo han hecho históricamente. Todavía. En silo. Los sojeros no tienen ideología. No, no, por supuesto, porque además están esperando una devaluación. Absolutamente. Esto lo hemos dicho en algún momento. Bueno. Y quedaba ahí el sector de la leche. Sí. Bueno, que son, es importante. Sí. La producción de leche y la producción de carne viene en caída. Todo rojo. Todo rojo. Todo rojo. ¿Bien? Bueno. Sí. Vamos a algunas cositas que quiero aclarar. Dale. A ver, con la otra placa. Algunas aclaraciones. Bueno. A ver. El comercio exterior tiene una caída interanual, fíjense, del 15% en exportaciones de bienes de capital, que es el insumo principal para poner en funcionamiento la industria. Una caída muy importante. Y del 25% de bienes intermedios. Lo que decíamos. Este es el dato interanual. Para la Cámara de la Construcción, este dato yo creo que ya lo habíamos visto, hay unos 100.000 despidos y con las industrias que tienen que ver o las industrias ligadas a la industria o de la obra pública o de la obra referido a la construcción, se calcula que puede haber 300.000 despidos. Digo, esto para ver que estos datos a veces que parecen que indican este crecimiento, está una realidad más micro, porque este es el problema. Estos son datos maconómicos. Claro. Cuando uno mira hacia abajo la microeconomía, empieza a verse despido. Bueno, y otro que acaba de salir, que es la distribución del ingreso. Pero bueno, sigamos con otra cuestión que me importa. Vamos a la CAME. La CAME. Esto que yo recién decía. Las ventas minoristas de pymes tienen una caída interanual de 7,3 en mayo. Y en lo que va del año acumulan 16,2 de caída. Todo esto es negativo, claro. Todo esto es negativo. En un sector que es de los más dadores de empleo. La CAME representa las pymes. Las pymes son los que generan mano de obra. En el primer cuarto de año, la actividad económica cae 3,9. La industria manufacturera, el 12,6. En marzo, dice el INDEC, que es 21,2. Que no está eso en el cuadro. La construcción, el 37,2. Bueno, y aquí este ratito que acaba de salir, ¿qué es el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini señala la distribución del ingreso. ¿De qué manera? Es un índice que de 0 a 1, si se acerca a 1, es un país muy desigual. Entonces, menos. Obviamente, al revés, si te vas acercando al 0, es el país más igualitario. ¿Está bien? No hay. Pero es un índice que además se usa en todos los países. Bueno, nosotros teníamos, ahora el índice último es de 0,467. 0,4. Bueno, no estamos cerca del 0, no estamos cerca del 1, pero es importante marcar que veníamos de un periodo de crecimiento con altibajos en el gobierno de Macri, veníamos con decrecimiento de ese valor. Claro, más cerca de 0. Más cerca de 0. Sí. Son mínimos, pero fíjense que en el 23 alcanzaba a 0,446. Claro. Aumentado bastante. 21 puntos más. 21 puntos en un año. Bueno, esta es la mirada un poco intentando hacer una mirada más completa de un cuadro. Es muy complejo, como verán ustedes, pero por eso yo quiero volver al principio, cuando presentábamos esta charla. Esta sensación, esta percepción que tenemos los argentinos de a pie, de que está todo parado, de que no se mueve, bueno, es esto, ¿no? Tiene números, hay valores, hay indicadores, que hablan de la caída, de la contracción de la economía. Hablar de una economía más chica es una economía con menos lugar. Por supuesto, y menos lugar para la gente. A eso me refiero. Esto es, ¿no? O sea, menos lugar en el contexto nacional, porque la actividad económica marca todo. Digo, marca todo y no marca lo que a veces es importante para algunos sectores, que es el déficit fiscal, ¿está bien? La inflación, la inflación, que no es importante que haya poca inflación, pero de todos modos no muestran lo que hay por debajo. Claro, que es esto que estamos, gracias a Delia, entendiendo un poquito mejor. Delia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Delia, muchas gracias.